Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es viernes 8 de octubre, le saluda Leomar Córdoba. El Senado votó en la noche del jueves a favor de subir el techo de la deuda hasta diciembre. La moción pasa ahora a la Cámara de Representantes, que se espera que lo apruebe pronto. El acuerdo entre republicanos y demócratas evita una crisis inmediata de cesación de pagos del gobierno federal, pero posterga para diciembre una solución más a largo plazo. El comité selecto de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero, citó a declarar a los aliados del expresidente Trump. Medios indican que el republicano buscará impedir testimonios de sus allegados, argumentando privilegio ejecutivo, la misma estrategia obstruccionista que usó en sus dos juicios políticos. Los periodistas María Reza y Dmitry Muratov fueron galardonados por el Premio Nobel de la Paz 2021 por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas y Rusia. El presidente Joe Biden restaurará la extensión de tres monumentos nacionales cuyas protecciones ambientales habían sido recortadas por el expresidente Trump.